Confirma Servicio Sismológico Nacional que el sismo de 6.1 grado registrado a la mañana de este sábado fue réplica del pasado sismo del 7 de septiembre. Al momento llevamos registradas 4.287 réplicas para ese sismo del 7 de septiembre y hemos platicado de que ese sismo fue un sismo intraplaca. Entonces aquí les muestro lo que nosotros vemos como sismólogos en donde tenemos a la placa de Norteamérica arriba, la placa de coco subduciendo por debajo de ella. En él podemos ver, dentro de ella podemos ver en un punto verde el sismo principal del 7 de septiembre, magnitud 8.2 y a un lado hacia abajo podemos ver ese punto rosa del sismo que ocurrió esta mañana. Entonces una vez que hemos ya hecho este análisis de localización con mucho cuidado, podemos afirmar que se trata de una réplica como consecuencia del sismo principal. Sobre la intensidad del sismo de este día, el responsable de la Unidad de Instrumentación Sísmica del Instituto de Ingeniería de la UNAM explicó que en zonas cercanas al epicentro se registró de manera intensa mientras que en la Ciudad de México fue muy leve. Tenemos reportes de que la estación de Niltepec, que está justamente en la ciudad de Niltepec, tuvo una aceleración de 100 gales, que es una intensidad importante. En cuanto a la Ciudad de México, registramos en Ciudad Universitaria punto 9 gales, es decir, el movimiento fue en Ciudad Universitaria casi imperceptible o muy pequeño. Entonces nos falta hacer un poco más de evaluación en cuanto al movimiento que hubo en la zona del lago, en la zona de transición de la Ciudad de México, pero aparentemente el movimiento no fue muy intenso. Los expertos señalaron que aunque permanece en análisis la relación entre los sismos del 7 de septiembre y el del 19 de septiembre, de entrada por la lejanía tanto espacial como en tiempo, se consideran solamente una casualidad. Hasta ahorita los análisis preliminares que viene haciendo la comunidad científica, no solo en México, sino en el mundo, parecen indicar que no hay ninguna relación. Esto no es definitivo, los estudios continuarán, pero en principio estamos viéndolo como una casualidad porque ocurre lejos en distancia, más de 600 kilómetros de distancia. Esto parece no suficiente como para ver un efecto físico que lo provoque con el tiempo y ocurre 12 días después del evento de magnitud 8.2, lo cual dinámicamente tampoco indica que sea el resultado de ese sismo. Entonces preliminarmente no hay ninguna relación, parece una casualidad. Sobre posibles réplicas del sismo del 19 de septiembre, la jefa del Servicio Sismológico Nacional afirmó que no es algo que se pueda saber. Si esperamos una réplica más grande en la región, la respuesta sería no sabemos, puede no ser una réplica de este, sino otro sismo independiente en la misma región. Aquí es muy importante volver a recalcar, los sismos no se pueden predecir, entonces no podemos decir si viene, de qué tamaño viene y cuánto viene. Finalmente, la recomendación hacia la población fue mantenerse en calma y estar preparados en todo momento, pues México es un país sísmico y ante esto, mantener la calma es el mejor aliado para una acción asertiva. Con información de Susana Cerezo, Notimex.